Punto Info, la universidad es noticia. Lo más importante, como decía recién Franco, tiene que ver con la construcción colectiva de agenda, porque las instancias de capacitación se arman en una agenda de interés, no de la fortaleza que tiene la universidad, sino de las necesidades que encontramos entre todos. Entonces, hoy se estarán firmando 49 actas que complementan 118 localidades de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, 111 de la provincia de Santa Fe, 7 de Entre Ríos, trabajando en esta red con las dos universidades nacionales para mejorar la gestión pública. Es la consolidación de un programa de munigestión que tenemos en conjunto, la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario. En este caso, vamos a firmar las actas y los convenios con 52 representantes de municipios y comunas del centro sur de la provincia de Santa Fe. Hace algunos meses atrás, hicimos lo propio en la Universidad Nacional del Litoral con municipios y comunas del centro norte de la provincia. Para nosotros es una herramienta muy importante, es capacitación y formación de los equipos y los gobiernos locales para mejorar las políticas públicas, pero sobre todo es importante porque es la manifestación del compromiso de la universidad pública con hacer un aporte con lo que pasa en el territorio. Estamos, como ustedes saben, en un momento delicado del país. Todo lo que podamos hacer en materia de consolidar redes de trabajo, que creo que es una de las formas de salida y fortalecer los equipos de gestión para que tengamos mejores políticas públicas y eso mejore la vida de la gente, para nosotros es casi un mandato. Vinculadas al programa específicamente son cursos de formación y capacitación del personal de gobierno, de los gobiernos locales, de municipios y comunas, de consejos deliberantes o municipales de la provincia de Santa Fe, en los más diversos temas que están vinculados a la gestión. Son instancias para perfeccionar las estrategias de gestión local. Adicionalmente, con la Universidad Nacional del Litoral, lo que hacemos también es poner a disposición todos los programas que nuestras universidades tienen. En nuestro caso, escuelas de oficios, adultos mayores, desarrollo científico, tecnológico, cuestiones vinculadas a la preservación y el cuidado del ambiente. Todos los recursos que la universidad tiene a disposición de los gobiernos, como lo venimos haciendo también con la sociedad civil. Yo creo que en función del contexto complejo que estamos atravesando, hay que juntar fuerzas, hay que encontrar, diagnosticar acabadamente cuáles son las debilidades que tenemos, y son muchas, ustedes lo saben, nuestro país atraviesa un momento de problemas complejos, y hacer una agenda de trabajo común. La pandemia demostró la potencialidad que tiene el sistema científico, tecnológico, la potencialidad que tiene la universidad pública. Eso fue posible porque hubo un contexto que nos ordenó, hubo recursos, pero también hubo una agenda que nos ordenó, nos dijo, bueno, pongamos todo el esfuerzo en ver cómo ayudamos en este momento. Saliendo ya de la pandemia, yo creo que ahora el rol de las universidades es favorecer un acuerdo por la convivencia, por el desarrollo y por la inclusión. En eso, articular con los gobiernos naturalmente, y sobre todo en el caso de dos universidades públicas con asiento en Santa Fe, con los gobiernos de nuestra provincia, es estratégico para que podamos cumplir con nosotros.